¡Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video! Pero hoy tengo malas noticias porque estoy encerrado en estos bloques de cristal ¡Ya está pillado en Víctor! ¡Acá estoy en el marido! ¡Estoy con Mayo! ¡Hola! ¡Uy! ¿Qué podemos hacer? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¡Se ha abierto! ¡Se ha abierto! Los compadres de Mayo y Víctor tendrán que recoger la perla de la isla central El primero que la coja será el ganador, así que chicos, buena suerte ¡Hola! ¡Hola! ¡Te voy a ganar, Mayo! ¡Te voy a ganar, Víctor! ¡Uuuh! ¡Tenía de mi survival! ¡Oye, pero Mila estoy en la estierra, ¿ya viste? ¡A ver! ¡Ah, la es verdad! ¡Qué es de tierra! ¡Qué es noob! Bueno, la mía también estierra, mira Pero la tía tiene pastito, la mía, ¿no? ¡A ver! ¡Oh, no! ¡Lo que tienes abajo, Víctor! ¡¿Qué tengo abajo?! ¡Lo que tienes abajo! ¡Mira, pica hacia abajo! ¡A ver! ¡Qué tengo abajo! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¡No! ¡Pero, Mayo! ¡Que no tengo nada de abajo! ¡Pero, cómo no! ¡Pero, vamos a ver! ¡Que no tengo nada, te lo juro, Gairon! ¡Que sí tienes abajo! ¡Pero pica ahí donde picaste la primera vez! ¡Mira ahí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Son Lucky Blocks! ¡Hola! ¡Pues están aquí también! ¡Sí! ¡Están ahí abajo también! ¡Impresionante! ¡Pero yo te voy a ganar! ¡Y los tuyos! ¡Son Lucky Blocks también! ¡Mayo, fíjate en el suelo! ¿En serio? ¡A ver! ¡Hala! ¡Que me cao! ¡No, pero son Lucky Blocks! ¡Ven de tierra! ¡Hala! ¡Me quedo Baby Mayo! ¡Míralo! ¡Ay, Dios, Baby Mayo! ¡Hola! ¡Pues así será mucho más fácil llegar al medio para recoger la esmeralda que estar en ese bloque de diamantito! ¡Ya la veo, ya la veo! ¡La presiento! ¡Mira lo que tengo! ¡Oh, ya lo que tengo! ¡Y tú qué miras, esparta! ¡A ver, voy a ver yo Lucky Blocks de estos! ¡Uy, que me caigo! ¡A ver! ¡Tres, dos, uno y ya! ¡No! ¡Uy, lo que me tocó, lo que me tocó! ¡Lo que me tocó, lo que me tocó! ¡A ver! ¿Qué te toca? ¡A ver! ¡Me tocó hielo, me tocó hielo! ¡Eh, no vengas a por mí! ¡No, no, 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 con el hacha! ¡Que te disparo con el hacha! ¡Corre, corre! ¡Oh! ¡Mayo, mayo, mayo, mayo! ¡Mira que tengo! ¡Mira que tengo! ¡Mira que tengo! ¡Mira que... ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡A ver! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Soy un hacker! ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué hacker más cutre! ¿Por qué no se me pone la voz de hacker si soy un hacker? ¡Nunca lo sabremos! ¡He perdido mis habilidades! ¡No! ¡Has perdido tus habilidades, Vito! ¡No, no, no, no! ¡A matarnos! ¡No! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Te voy a matar con el arco de poder que me ha salido ahora mismo! ¡Oh! ¡Ya estás aquí! ¡Espera, espera, espera! ¡Voy a hacer una defensa! ¡Oh! ¡No llegué! ¡No puedes de hackear un gran hackeado! ¡Es que... Te puedo tomar una defensa Que, de hecho, me voy a quitar la cabeza Porque, no, si no, me está dando poderes ¡Bueno, pues, Mayo! ¡Qué! ¡No! ¡Eso qué es! ¡Oye, oye! Pero... ¡Pero que tus lucky bloque eran noob! ¡Corre, corre, hacker! ¡Dame poderes de hacker! ¡Dame poderes de hacker! ¡No! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Se ha caído todo el mundo! ¡Un bloque de esmeraldita! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Un bloque de esmeraldita! ¿En serio? ¡A verlo! ¡Mira lo que tengo yo! ¡Tengo armas noobies! ¿Ya viste mis armas noobies? A ver, a ver... ¡Tues armas noobies! ¡Oh! ¡Que me caigo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Que noobies! Y la verdad es que me están saliendo muy mal las cosas A ver, por aquí ¡Sí! ¡Hala! ¡Hala, pociones de suerte! ¿Ve? ¡Oh, raptor por todos lados! ¿Y esta? ¿Qué ha pasado aquí? No ha pasado nada ¡Experiencia! ¡Hola, Víctor! Me estás haciendo muchas cosas muy buenas, ¿eh? Y a mí también ¿Qué estás haciendo, Mayo? Yo me morí ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, que te has muerto! ¡Qué malo eres, eh! ¡Qué malo eres! ¿Qué tienes? A ver Yo tengo un casquito muy bueno, mira ¡Hala, qué suerte! Te están saliendo ¡Hala! Salió, a ver Te están saliendo ¡Hala! ¡Un Bob! ¡Un Bob! ¡No, no, no! ¡Curre, curre, curre! ¡No! ¡Que me mató! ¡Hay un Bob! ¡Hay un Bob en la isla de Mayo! ¡Muere, Bob! ¡Muere, Bob! ¡Muere, Bob! Mira, Mayo, mira, mira mi isla Mira cómo está ¿Qué? Mira, acércate, que te he hecho un puente Acércate A ver qué te parece ¿Te gusta? Sí, me encanta Toma, pues a ver si te gusta esta ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Es que estoy invisible! ¡Estoy invisible! Pero, 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 pero Pero qué tramposo eres No, que eres tramposo Pero voy a agarrar bloque Voy a ir al medio, eh Voy a agarrar bloque ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, Mayo! ¿Qué me está pasando? ¡Qué, qué, qué, qué ahora funciona! ¡Mira, soy un hacker! ¡Una cabeza de hacker volando! ¡Mayo! ¡Yo soy un hacker! ¡No, no, no, no! ¡A hackear! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Nunca vas a poder encontrar la gema! ¡No, no, 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 no! ¡Mayo, muere, mayo! ¡No, qué pasa! ¡Ah, qué miedo me da esta máscara y encima no se me usan los comandos! ¡Yo me la quito! ¡Yo me la quito! ¡Oye, oye, oye! ¡Esta, ya está! ¡Uy, Víctor! ¿Quién soy yo? ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¿Qué haces yendo a la isla? ¡No, no, no! ¡Que te voy ganando! ¡No, no, no! ¡Qué Lucky Blocks Pro! ¡Pera, espera, espera! ¡Yo también quiero ir! ¡Qué Lucky Blocks Pro! ¡Corre, Víctor! ¡Corre, Víctor! ¡Qué Lucky Blocks! ¡Ay, de Lucky Blocks! ¿De qué? ¡Ahora sí sí! ¡De Pro! ¡De Diamante! ¡No puedo llegar! ¡No tengo nada! ¡No, no, no, no! ¡Ahora, yo tengo! ¡Ah, sí que tengo! ¡Hala, Mayo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pobre, no! ¡No! 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 ¡No sé qué me pasa! ¡Es que estoy muy hacker! ¡Me está dando mucho miedo, eh! ¡La verdad! ¡Yo quiero matarte! ¡Ya quiero ir! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Corre, Víctor! ¡Rompe, rompe, 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 rompe! ¡Sí! 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 ¡Lucky Blocks! ¡Lucky Blocks de Pro! ¡Lucky Blocks de Pro! ¡Ahora! ¡No! ¡No, no, no! ¡Que era malo, Mayo! ¡Que era malo! ¡Hagamos un trato! ¡Hagamos un trato! ¡Un trato, un trato, un trato, pues tengo que meter! ¡A mí no! ¡Pero qué! ¿Me caí? Sí, me he caído, pero ahora voy, mira, con mi super, tp, mira. ¡Uh! ¡Cuidado, Víctor! ¡No, no, 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 no! ¡Sufirás las consecuencias de un comando de la muerte! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Mayo! ¡No! ¡¿Qué?! ¡¿Qué, qué, 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 qué ha pasado?! ¡¿Pero por qué es tan malo el hacker que llevo dentro?! ¡Bueno, pero sufrirás igualmente las consecuencias, Mayo! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, ya he dicho! ¡No! ¡Corre, Víctor! ¡La gema, la gema! ¡La gema, la gema! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Qué mala suerte! ¡No me estás saliendo nada bueno! ¡No me estás saliendo nada bueno! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No, no, no, no! ¡No estoy en ningún sitio! ¡Oh! ¡Dónde estás, Víctor! ¡No, no, no, no! ¡Pero, espera, espera! ¡Hagamos un trato! ¡Hagamos un trato, Mayo! ¿Qué trato quiere? Abrimos tres Lucky Blocks cada uno y luego luchamos. Bueno, mira, ven. Aquí estoy, mira. ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Yo no he sido, yo no he sido, lo juro! ¡Pica, pica, pica! ¿Qué te parece mi trato? Bueno, mira. Me parece muy bien. ¡No! ¡Que me mata! ¡Ayúdame, Mayo! ¡Salvame! ¡Salvame! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Una mazana! ¡Déjame la mazana que tengo muy poca vida! ¡Déjame la mazana que tengo muy poca vida! ¡Mato, mato, 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 regalo! ¡Que viene el Enderman a por mí! ¡Corre, corre, corre! ¡Yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato! ¡Está ahí fuera! ¡Se ha quedado ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Víctor! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Pero... ¡Víctor! ¿Pero qué ha sido eso, Mayo? No sé, Víctor, pero ya no veo la cosa para ganar. ¿No está? ¡Está ahí abajo! ¡Está ahí abajo, Mayo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Tenemos que ir a por ella! ¡Sí, sí, justo ahí abajo! ¡Justo ahí abajo! ¡Justo ahí abajo! ¡Justo ahí está! ¡Hala! ¡No! ¡No, no! ¡No la voy a ganar! ¡Oh! ¡Una piruleta! ¡Una piruleta! ¡Mira, Mayo! ¡Una piruleta gigante! ¡Mira! ¡Ey! ¡Pero que me has matado de un toque! ¡Voy a encontrar una espada mejor que la tuya! ¡Voy a abrir! ¡Voy a abrir esto! ¡Hola, la legendaria espartana! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Necesito! ¡Corre! ¡No! ¡No, Mayo! ¡Mayo, Mayo, Mayo! ¡Salta aquí! ¡Hola! ¡Hola de lo que me acabo de escapar! ¿Pero cómo bajamos ahora, Mayo? ¡Pues saltando! Yo imagino, ¿no? ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vamos, vamos, Víctor, vamos, Víctor! ¡Ahí está la perla! ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¡Ah, tengo idea! ¿Cómo que vas? ¿Cómo que vas? ¡Toma, toma! ¡Espadazo con la legendaria espartana! ¡Muere, muere, muere! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Espera, espera! ¡Que tengo un hack! ¡Tengo un hack! ¡Tengo un hack! ¡No, no! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Que lo hackeo con mi piruleta mágica! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que se quema! ¡Que se quema! ¡Que se quema! ¡No te quemes, Gema! ¡No te quemes, Gema! ¡Sí! 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 ¡Tengo la gema, Mayo! ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah, toma ya! ¡La sigo teniendo! ¡No, en serio! ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡Te voy a hackear! ¡Hackeado! ¡Toma ya! ¡Vete aquí! ¡Espera, espera! ¡Vamos a probar la gema! ¡Que creo que es de mucha calidad! ¡Pruébala! ¡No! ¡Pero Víctor! ¡Pruébala! ¡Es que eres muy nuper en esta partida! ¡Ya la probé! ¡Ya la probé y me mató! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡El tío me ha regalado una flecha! ¡Sigue probando! ¡Uy! ¡Ya la he gastado! ¡En fin, chicos! ¡Espero que os haya gustado el vídeo! ¡Me voy a quitar la máscara! ¡De ser así! ¡Espero que dejéis un gran me gusta, Mayo! ¡Espera, que te hackeo! ¡Muchas gracias, Mayo! ¡Por ser tan noob! ¡Y! ¡Ja, ja, ja! ¡Y probarla! ¡Hola! ¡Es verdad! ¡Iba desnudo toda la partida! ¡Y nada! ¡Pasaros por el canal de Mayo! ¡Que lo tenéis en la descripción! ¡Suscribiros a nuestros canales! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Un abrazo y adiós! ¡Adiós! ¡Woo! ¡Adiós! ¡Hola!